visitamos hotel casa morelos un bonito y atractivo hotel en el corazón de todos santos baja california en sur méxico cuenta con seis habitaciones muy confortables una increíble alberca al aire libre terraza en la azotea donde puedes apreciar increíbles atardeceres y ver completamente el pueblo de todos santos acompáñanos en esta increíble aventura y conozcamos este magnífico hotel casa morelos hola qué tal amigos yo soy sergio vázquez y el día de hoy estamos aquí en todos santos baja california sur méxico y les voy a presentar el hotel casa morelos es un hotel booty pues podría decirte un hotel de arte que está aquí en todos santos baja california sur está padrísimo ya entre ya usted las instalaciones y se lo voy a presentar ahora ustedes acompáñenme más a un recorrido las escuelas bien las escuelas de maravilla cuédo con la Gracias por ver el video. 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 Pues muy bien amigos, pues este es el hotel Casa Morelos, aquí en Todos Santos. Está de 10, está bien bonito, la verdad he nunca visto un hotel así como este. Parece que es una casa que la arreglaron para el hotel, está padrísimo, está céntrico, cerca de todo. Entonces ya iba bajando el sol y ahorita vamos a agarrar lo que es el atardecer, cómo se ve este lugar, de hecho ya se ve el mar y todo, el mar pacífico. Y pues bueno, vamos a esperar un ratito a ver la chulada del atardecer que nos va a tocar hoy el día de hoy. Bueno amigos, acompáñenme. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal amigos? Aquí en Todos Santos, aquí de esta ventana, anoche, aquí donde estaba yo acostado, dejé la cámara grabando las estrellas. Se ve padrísimo amigos, sí se los quería mostrar porque la verdad me gustó mucho. Entonces miren, ahí les va. Pues muy bien amigos, así amanecimos el día de hoy aquí en el Hotel Casa Morelos, aquí en Todos Santos. Está bien nublado, entonces ya vamos a ir a desayunar. Vamos a ir a ver qué tienen ahí abajo para desayunar. Muy bien amigos, miren, pues buenos días. Aquí en el Hotel Casa Morelos te incluye lo que es el gallo que te levanta en la mañana. El desayuno continental que es pues jugo de naranja, café, conflase, granola, pan integral, mantequilla, miel. También hay yogur, lo que veo, leche. Aquí hay unos sobres de esta avena. También hay fruta, miren, plátanos, naranjas, manzanas, toronjas, esas ciruelas. Está muy bien, es muy completo lo que es el desayuno continental. Esto lo pueden encontrar de 7 y media de la mañana a 11 de la mañana aquí en el Hotel Casa Morelos, que ya viene incluido en la habitación. ¡Gracias! 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 son las 8 30 de la mañana amigos y esta es mi oficina en hotel casa morelos aquí en dos santos baja california sur méxico pueblo mágico y 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 muy bien amigos pues así terminamos nuestra aventura de hoy aquí en todos santos prácticamente estuvimos aquí en el hotel casa morelos se los súper recomiendo está aquí en el puro centro de todos santos está padrísimo aquí les voy a poner toda la información donde pueden reservar los precios los teléfonos para cuando vengan de vacaciones por baja california sur que rigurosamente tienen que venir a todos santos tienen que pasar aquí el pueblo mágico entonces aquí estamos a estarlo de la media cuadra del hotel california y pues es un paraíso una vista preciosa aquí el oasis que todos santos el hotel como vieron ya las habitaciones la terraza el desayuno la alberca qué más se puede pedir y está bien curioso este hotel está muy bonito es aquí abajo pues tienen galería de arte también pueden pueden comprar ahí sus cuadros si alguno les gusta pues sus pinturas fotografías el hotel tiene antigüedades originalmente este era una casa era la planta baja y la modificaron lo hicieron dos hasta arriba y pues está bien bonito la todo lo que son las las tuberías todo eso dieron las llaves como de cobre y todo está está padrísimo yo no había visto la verdad algo así me llamó mucho la atención entonces pues nos invitaron nos invitaron a conocer este hotel gracias a la paloma que nos invitó entonces pues así terminamos una aventura más amigos yo soy sergio vázquez y nos vemos en el siguiente episodio